El Camal Municipal de Pasaje reacondicionó sus instalaciones con la implementación de equipos para faenamiento porcino, que permite realizar un trabajo de mayor calidad, así da a conocer el doctor Teófilo Luna. El Camal Municipal del Cantón Pasaje está en un proceso de renovación, gracias a la gestión fehaciente y activa del señor alcalde, arquitecto César Encalada, el mismo que le ha puesto todo el empeño, todas las ganas para proporcionar a la comunidad pasajeña un alimento sano. Esta inversión representa también estándares de calidad altos y permite brindar servicios a empresas privadas. Estamos hablando aproximadamente de unos 150, 160 mil dólares, pero vuelvo a repetir, aquí hay todo un material moderno, es inoxidable, se hizo una repotenciación del sistema de rieles, aturidores neumáticos, escaldadora de acción inoxidable alimentada por vapor, esta peladora es también de acción inoxidable con aspas, 5 estrellas, muy modernas, mezcladores de agua fría con vapor de agua para tratar de hacer la limpieza del Camal, y los tanques colectores de vísceras rojas, vísceras blancas, hay los ganchos de inspección para las vísceras rojas, la mesa gambrelera que está aquí, todo el sistema de mangueras, una pintada total del Camal, una adecuación total del Camal, se hizo un mantenimiento de techos, tenemos también la repotenciación de la cámara fría para seguir la cadena de frío para la empresa que les digo que va a servirse de aquí de nuestro trabajo, o sea, lo que vamos a brindar es nuestro servicio a ellos. También tenemos adecuado un caldero que tiene todo un abastecimiento para la planta en su totalidad, lo que es el área de porcinos. Además tenemos una propuesta de una gran empresa que nos ha planteado que también sus animales se faeden aquí en este Camal, pero usted sabe que la prioridad 1 para nosotros es pasaje.